¡Suscríbete al canal! No vamos solamente a las tres principales, Quinto, Guayaquil y Cuenca, nos vamos hasta el rincón más chiquitito. El turismo, la comida, la calidad de gente chévere que hay aquí en Ventanas. Señores, la Canola Multishow, auspiciado por la ganga, va a ser en este momento una solicitud para que el público, a usted turista, le dé la bienvenida con este aplauso. ¡Manos arriba, Ventana! ¡Que viva Ventana! ¡Que viva Ventana, las carachas! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Vamos, vamos, negra! ¡Hueva! 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 Espera un randito. La idea es que yo le dé el micrófono y usted lo cante, porque es meter la barriga y sacar la barriga, meter la barriga y sacar la barriga. Y el instante que dice... ¡Fueva! ¡Hueva! 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 ¡ ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias!